Es hermosísima y está muy delgadita y está preparando todo porque pronto estará allá en el Dolby Theater, es la reina grupera. Pero se ve muy sanota. Ana Bárbara. Delgadita pero sanota. Te queremos Ana Bárbara. Ana Bárbara asegura que todavía siente nervios en sus presentaciones y nos dice por qué. Yo estoy segura que una artista sin nervios pues no podría ser artista, ¿no? Es como parte del paquete sentir esas mariposas en la panza, esa emoción, esa incógnita de qué va a pasar, ¿no? La reina grupera afirma estar muy saludable aunque se rumore que está muy delgada. No se puede nunca engañar en ese sentido porque si estás bien por fuera realmente es lo que traes por dentro, ¿no? Y creo que el estar todo el tiempo cuidando mi salud se refleja porque estoy sana. Por más de dos años Ana Bárbara no se ha presentado en conciertos masivos y ella nos dice la razón. Yo me retiré un poco por mis hijos. A veces las mamás tenemos que hacer altos en el camino para estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Para En Vivo, Carlos García. Ay, ya quiero que sea el concierto, ya quiero que sea el conciertazo de los 20 años de carrera.